Bueno, igual sí. Parece como poco óptima, ¿no? A partir de ahora los días que juegue DVD me pondré contadores en el... O sea, no contadores de atrás para atrás como los de Grefg, sino para adelante, ¿vale? Contadores que cuenten, no un crono para atrás. Es verdad. Grefg es el contadores, pero no se pone contadores, se pone cronos. Se pone cuentas atrás, no un contador. Un contador sería uno, dos, tres... No lo había pensado nunca. Grefg es un impostor. Ha sido toda una farsa. ¡Hostias!